Que linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos, así juego a la botellita Con vos, mi bomboncito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo Con vos, o quizás en un auto Ya ha pasado mi hora, quien robó mis años Cambio a toda esta familia por un segundo con vos Si te veo ahora, aunque termine en un auspicio Tomo una botella y juego a la botellita Con vos Que hermosa canción de esta canción, hermosa de amor Buenas noches Ramiro, qué buena interpretación, era como tuya la canción No sé si se la cantaste a alguien, pero era como un recitado y cantado todo al mismo tiempo La dijiste, una canción muy difícil, porque es una guitarra y una voz No tiene ni ritmo ni nada, es una historia súper simple y sensible Y así la sentimos todos, cantaste simple, sensible, con el corazón, te felicito Muy, muy buena interpretación, muchísimas gracias Simple, sensible, con el corazón, Ramiro Arismendi, de Barker, se baja, se baja